Habrá tiempo para todo Yo me ocupo de la muerte Desparrama tus hiriente Alimenta bien tu lobo Déjame ser la serpiente Que prepara tu reposo Entrégame los anteojos Hazte hijo de la fuente Búscala, búscala Luz en el lobo Disuelve, disuélvete Sé valiente Ábrelo, abre el ojo De tu frente Sale, sale al centro Como toro No te ocultes sin creyente Desdeñando ese tesoro Al resplandor de tus dientes Donde muerdes nace el oro Pierde el nombre como un loco Tras la perla del presente Lanza un grito de hombre solo En el alma de la gente No te ocultes sin creyente Habrá tiempo para todo Yo me ocupo de la muerte Desparrama tus hiriente Alimenta bien tu lobo Déjame ser la serpiente Que prepara tu reposo Entrégame los anteojos Hazte hijo de la fuente Búscala, búscala Luz en el lobo Búscala, búscala Le dobu Búscala, búscala Búscala, búscala